El vestido de lino. Es una prenda fresca y cómoda que puedes usar tanto para ir a la oficina como para un día en la playa. Pantalones de lino. Son ideales para combinar con una camisa básica y unas sandalias para un look casual. Un short de lino. Perfecto para los días más calurosos. Puedes combinarlos con una blusa suelta y unas sandalias para un look fresco y cómodo. Camisa de lino. Una prenda versátil que puedes combinar con pantalones de vestir o con un short para un look más casual. Chaqueta de lino. Una prenda elegante y fresca que puedes usar tanto para ir a la oficina como para las noches frescas de verano. Puedes combinarla con unos pantalones de vestir o con unos jeans para un look más casual.